¿Cuáles son tus orígenes familiares? Bueno, yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires, una ciudad pequeña. Una familia, un padre médico, Roberto también, madre farmacéutica. Ambos se conocieron acá en Rosario cuando vinieron a estudiar. Mi madre originaria de Pergamino, mi padre de Santa Fe. Y al recibirse se fueron a vivir a Pergamino. Así que nací en el centro de una familia muy relacionada a la medicina. Cuentan anécdotas que mi padre me llevaba al sanatorio cuando iba a hacer sus pases de sala. Y más de una vez me olvidaba en el sanatorio. Así que cuando volví a casa, mi madre preguntaba dónde quedó Robertito. Robertito, dónde quedó. Y ahí me salieron a buscar de vuelta, que estaba con la enfermera. Y pasé toda mi infancia, las tareas de la escuela las hacían en la farmacia de mi madre. Así que viví metido entre medicamentos, sanatorios y así fue mi infancia. Así que la elección de medicina es poco difícil. Hablar de vocación y separar todo este condicionamiento de ámbito familiar. Si bien nunca recibí ninguna exigencia ni nada para ser médico. Mi infancia muy feliz, con muchos amigos. Viviendo en la calle de una ciudad chica. Yo nacido en el año 73. Amigos del club, siempre deporte, jugaba en su momento al básquet. No me destaqué mucho en los deportes, me destacaba más en la escuela. Había sido escolta, después en la secundaria banderado, mejor promedio de la escuela. Así que era como el olfachón de la clase. Siempre estudiaba mucho y me destacaba sobre todo en ese aspecto. ¿Y emigraste de Pergamino cuando empezaste a estudiar medicina? Sí, como la mayoría de la historia de las ciudades chicas. O emigramos todos los compañeros a Buenos Aires o a Rosario. Elegimos Rosario con un grupo de amigos. Y bueno, la verdad me encantó Rosario siempre. Me fascinó, a diferencia de mis amigos que se volvían todos los fines de semana. Yo por ahí pasaba semanas o hasta meses en Rosario. Antes recuerdo la facultad, los amigos que se hicieron, las peñas, la fascinación por las clases, los profesores. Siempre estudié mucho, muchísimo. Y disfruté mucho de la época de facultad, también como crecimiento personal. Porque era salir del núcleo familiar cuando uno tiene 17 años y desarrollar, digamos, su propia vida. Y con crisis a veces tuve dudas de medicina durante la facultad. Yo por eso a veces transmito a los alumnos que vienen y te consultan con alguna duda. Y uno contándole su historia personal. Porque te ven por ahí muy seguro con tu profesión y que te va bien. Y piensan que siempre fue así. Y hay dudas, y hasta dudas casi de abandonar la carrera. Y si alguien pregunta cuándo estuve convencido de que me gusta ser médico y que quiero ser médico, quizá después ha recibido cuando empecé a ejercerla y en el contacto con los pacientes. Creo que ahí me sentí realmente fascinado por lo que es nuestra profesión. Y la residencia es una época hermosa, sobre todo. O sea, tu formación arrancó Universidad Nacional de Rosario, Hospital Centenario, y de ahí nunca más saliste o fuiste a un lugar diferente. ¿Qué implica el Centenario para vos? Centenario y la facultad, lo siento esto de poner número o no, pero es mi hogar. Recorrer los pasillos de la facultad desde el primer día que lo pisé hasta el día de hoy. Y a veces siento ese contraste que por ahí estoy dando una clase teórica en el anfiteatro central y recuerdo cuando pasa muy rápido el tiempo, cuando estaba sentado escuchando a grandes maestros. O sea, tengo recuerdos hasta hoy de clase de la facultad. Recuerdo un profesor de histología, de Otavio, que nos estaba dando una clase de globo ocular y el anfiteatro central se prestaba. Y él transforma el anfiteatro en un globo ocular. Entonces empezó acá, está la cámara anterior, estas dos columnas estaría de cristalino. Y en un momento, esa capacidad pedagógica que uno trata de transmitir y de ejercer en su actividad docente, dijo, bueno, cuando hay un problema en la retina, y sin darnos cuenta todos miramos hacia el fondo del anfiteatro. Que habían incorporado, estaban metidos en el globo ocular. Y esas clases las tengo en la retina. Es decir, siempre me fascinó mucho la vida docente, compartir con alumnos la facultad. Y terminado la facultad, medicato en el centenario, concurso a la residencia, que quedó bien posicionado, uno puede elegir entre los distintos hospitales de Rosario. Y elijo quedarme en el centenario. Tuve en su momento un profesor en clínica médica en el cursado, que también me generó mucho y creo que fue el primero que me hizo conocer la clínica médica, el forma de razonar, de hacer diagnósticos diferenciales y todo lo que implica la clínica médica. Y creo que fue muy fuerte mi decisión de elegir clínica y quedarme en el centenario. Fue Sebastián Maturín, fallecido muy joven, a los cuarenta y tantos años, y dejó una huella muy importante en mi formación. Elijo de residencia en el centenario. El profesor en aquel entonces era el profesor Héctor Alonso, de la cátedra del servicio. Y fui elegido por su grupo y por él como jefe de residentes. Y ya siendo jefe de residentes, todo en el centenario, en ese año está el cambio de profesor titular, se rinde un concurso. Lo gana el profesor Greca, que de ahí en más, en la mitad de mi jefatura de residencia, llega y empezamos a trabajar juntos hasta el día de hoy, donde me desarrollaba inicialmente como instructor de residentes, hoy coordinador del servicio y de los residentes, y profesor adjunto de la cátedra. Y bueno, desarrollé así. El centenario y la facultad de medicina, sin duda que son mi hogar y donde me siento más cómodo, donde trabajamos en equipo, donde los que fueron instructores de residentes, hoy los tengo de compañeros y los sigo admirando como el día que llegué a la residencia. Justamente mi próxima pregunta era vinculado a eso. Tenés mucha relación o mucho vínculo directo con la educación médica de un hospital muy tradicional, muy académico. ¿Qué ha cambiado en estos últimos años, desde que Roberto inicia su carrera en clínica médica y en educación médica, hoy día? Tanto digo para mejor o no, ¿no? ¿Qué cambios notás vos? Sé que ustedes tienen una forma muy particular de trabajar con los residentes y con los grupos de alumnos. Sí, disfrutamos muchísimo. Yo cada día, lo dije cuando era residente, que no hay una mañana que salgo de mi casa hacia la facultad o hacia el hospital y que no la hago con gusto y con placer y con entusiasmo. Y una vez, charlando con Daniel Finchesten, él me dijo la importancia de transmitirle alegría, es decir, lo que uno siente realmente, a los alumnos y a los jóvenes. Y eso contagia muchísimo y permite un feedback muy importante con los alumnos. Yo dar una tutería, una clase a los alumnos, la disfruto muchísimo. Compartir con los residentes un pase de sala. Está la idea de qué generosos que somos, que vamos a una facultad pública y a un hospital público donde económicamente no es conveniente y uno lo reemplazaría ese sueldo rápidamente en la práctica privada, de hacer más horas de consultorio. Y no es por generosidad que lo hacemos, al contrario. Yo creo que ganamos más de lo que dejamos. Y en esa interacción uno mejora día a día. Y yo con respecto a... Ayer hablaba con algunos residentes de hace años y creo que uno va cambiando, va siendo más flexible, va aprendiendo. Yo... Es muy dinámico. Si pienso cómo era apenas... Estaba de jefe residente, quizá era más duro, más exigente, o siempre con idea de lograr el máximo provecho y de formarlo, y uno va readaptando a la forma de trabajar y se puede lograr los mismos objetivos con otros mecanismos, quizá siendo un poco más flexible o no tan rígido, o mejorando el trato. Y creo que me ayudaron mucho a mejorar todo el grupo de trabajo. Y... En Centenario y en la facultad, con una impronta del profesor Greca muy importante, en combinar esta cuestión de cultura, de relación médico-paciente, de que la medicina no es solamente lo técnico, de mantener una línea ética y defensa del paciente. Y uno, al identificarse con esos valores, produce y genera y trabaja y deja su esfuerzo con mucha mayor eficiencia y gusto. Es decir, uno se pone en la camiseta. Yo, cuando hago... A veces me sorprendo de la capacidad de trabajo, de producción, pero tiene que ver mucho el ambiente del trabajo en equipo. Es decir, cuando uno está muy bien en el ámbito y en el ambiente, genera y produce mucho más y logra cuestiones que lo sorprenden. A mí me he pasado cosas muy rápido en la vida profesional. A los 33 años tenía escrito el primer libro y antes de los 40 al tercero ya había dado conferencia en Congreso Mundial de Medicina Interna. Y todo eso es demasiado rápido y por ahí uno pierde la visión de esos logros. Pero finalmente después los relativiza bastante a los papeles o esos logros académicos y empieza a buscar otros objetivos y ve que el verdadero currículum no es ese, sino en compartir con un paciente, en tener la posibilidad de ser mejor clínico, mejor docente y es un aprendizaje permanente. Todos los que son, o de nuestra generación, bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero o de mi generación o en la tuya, ahí ya en el límite, siempre la clínica médica fue la especialidad más importante. Todos cuando entrábamos a la unidad hospitalaria nos enamorábamos de la clínica médica porque veíamos que era el médico que resolvía todo, que tenía capacidad de resolver todo. Si bien ustedes conservan esa tradición muy fuerte, defendiendo, englobando todo eso en un montón de aspectos, pero ¿qué ha pasado? Que hoy un montón de médicos ya no quieren más elegir la clínica médica. En cuanto, creo que hay dos aspectos. En cuanto a la práctica y lo que se ve a diario en la atención de los pacientes, yo creo que hay una vuelta. A los últimos años, los clínicos por eso son un poco melancólicos y nos hacemos preguntas ¿cuál es nuestra función? ¿vamos a desaparecer? ¿estamos en vías de extinción? ¿qué lugar tenemos? ¿somos los que menos ganamos? ¿no hacemos procedimientos? ¿no instrumentamos? ¿no operamos? Hay que salir de esa melancolía. Es decir, nadie nos obliga a ser clínicos. No, por supuesto. Esta cuestión de que parecía que íbamos a desaparecer creo que ya está saldada y pasada. Hoy la salud en general, los pacientes, buscan al clínico hacer esa alianza, tener a su médico de confianza, de cabecera, que nos consultan cuando hacen otra, es decir, o derivamos o pedimos interconsulta y vuelven a nosotros a preguntarnos ¿estamos de acuerdo? ¿qué le parece, doctor? Tener esa visión integral del paciente creo que es un gran privilegio. Conocerle historias de vida y preguntarle cómo va en su trabajo, en su familia y saber qué le pasa. es un lugar que pocas especialidades pueden disfrutar y hay que valorizarlo bien. Se está dando en los últimos años que hay algunas residencias que quedan vacantes en clínica y con menos demanda. En lo particular de Rosario no ocurre pero hay universidad y quizás haya más oferta para ocupar esos cargos más demanda pero está pasando en otros lados y lo estamos analizando entre los clínicos. Pueden haber cuestiones culturales creo que tiene que ver por ahí con la cuestión económica de la remuneración de cada especialidad. Igual hay que ver si la elección pasa solo por la económica o estamos eligiendo el modo de vida. Una vez escuché a un clínico de Rosario le preguntaban salió todo este tema de los honorarios y del clínico si se puede vivir y a mí me pasa algo muy parecido cuando él respondió yo no sé si puedo vivir de la clínica médica pero estoy seguro que sin la clínica médica no puedo vivir y creo que nos pasa más o menos parecido a muchos clínicos y no me planteo ni dudo de mi especialidad. la disfruto y creo que estamos en una situación de privilegio y eso tenemos que transmitirle quizás a los más jóvenes de lo que implica ser clínico. Esa melancolía que dijiste que es tal cual de todos los que hacemos clínica médica y que tenemos contacto pleno con el paciente yo siempre pregunto con respecto a la tecnología qué es lo que nos ha dado y qué es lo que nos ha sacado si es que nos sacó algo. Sí hoy hablamos de medicina centrada en el paciente porque a veces la medicina se ha centrado en la tecnología y en el uso de tecnología o en otro tipo de focalizaciones y no tanto en el paciente discutir los avances tecnológicos y la tecnología nos ofrece ya sea para diagnóstico o para terapéutica o desarrollo sería una locura creo que no hay que contraponerlo el problema es si la tecnología reemplaza y corre hacia el costado la clínica o la semiología es una lucha permanente permanente transmitirle a los más jóvenes la importancia del interrogatorio del examen físico de la historia clínica no me canso de demostrarlo cuando tenemos un caso que cuesta diagnosticarlo en el hospital y que finalmente se termina el diagnóstico que la clave estaba en la historia clínica eso es basado en la evidencia no requiere ningún trabajo prospectivo randomizado ni doble ciego los diagnósticos están en la historia clínica y hay que volvérselo a explicar hoy vemos que no se revisan a los pacientes en total la resonancia o la tomografía mostró que no está agrandado el hígado o toqué el vaso grande pero la tomografía hizo lo contrario abandoné mi diagnóstico y es algo que le recordamos a los residentes y a los alumnos de la famosa frase la clínica soberana que si bien se puede discutir en la aplicación de alguna tecnología o de laboratorios que tienen alta especificidad y sensibilidad en la práctica en general el dato que marcaba la clave para un diagnóstico sigue estando en la historia clínica creo que lo importante es seguir insistiendo en esa línea de darle jerarquía a nuestras principales herramientas como clínico que siguen estando en la historia clínica en escuchar al paciente en hacer un buen examen físico y después hacer la aplicación racional de la tecnología que no está exenta de problemas hoy está más claro se habla de prevención cuaternaria con todos los problemas que trae el exceso de tecnologías y métodos diagnósticos mal utilizados y hallazgos que después nos llevan a problemas y a atrogenia y a atrogenia psicológica con el paciente así que ¿cómo está estructurado el servicio? el servicio bueno nosotros tenemos una conjunción entre lo que es la facultad de medicina que es la primera cátedra de clínica médica y terapéutica de la facultad de ciencias médicas en la universidad nacional de rosario y el servicio de clínica médica del hospital del centenario también de rosario es decir que compartimos el profesor titular y jefe de servicios al CIDES Greca hay varios profesores adjuntos somos tres yo soy uno de ellos en la parte de grado y en el servicio en la parte asistencial del hospital jefe de servicio del doctor Greca soy coordinador del servicio de un instructor de residente tenemos un equipo de siete instructores del cual estoy sumamente orgulloso y creo que es un lujo tener ese equipo tanto para lo asistencial como para la formación de residentes jefe de residentes y después tenemos un gran número de residentes son ocho por año así que juntamos 24 residentes esa es la estructura del servicio muchos están rotando en terapia fuera del hospital o en el exterior así que no están todos juntos pero esa es básicamente la estructura todos los días hay actividad académica y asistencial no concebimos como cuestiones separadas muchas veces escuchamos este servicio muy académico y no se ocupa tanto o es puramente no hay nada mejor para asistir a un paciente que tener una buena base científica académica y de formación y en los seminarios hay seminarios de relación médico-pacientes tenemos seminarios culturales hacemos una reunión en inglés con lectura de casos clínicos pase de sala es decir que es bastante activo y en el medio producir trabajo científico publicar y siempre tratar de editar algún libro y actualizar los libros de la cátedra así que nos movemos bastante ¿y cuáles son las patologías más prevalentes que tienen? el hospital tiene cierta particularidad al ser de tercer nivel y derivación de la provincia de Santa Fe suelen recibir casos un poco especiales casos más complejos complicados y raros y siempre hay patología prevalente tenemos infecciones asociadas a catéter un centro de diálisis importante en el hospital y complicaciones de pacientes renales crónicos hay servicio de oncohematología con lo cual recibimos neutropénicos febriles y después están las patologías habituales tenemos muchos pacientes con complicaciones de diabetes como fracaso de la medicina preventiva pie diabético vasculopatías periféricas problemas de lo habitual de un servicio de medicina interna es decir bastante variado sumado a la complejidad de tercer nivel y derivación y hay otra cuestión también esto de poner antagonismos que se habla de bueno te formás viendo lupus y cuestiones demasiado poco frecuentes o raras y después vas a atender a un centro de salud donde vas a ver anginas y situaciones de todos los días y que en la cual vos no te formaste y en realidad uno lo vivió en la práctica porque yo el día que termine la residencia trabajé en un centro de salud periférico en un barrio carenciado de Rosario y una gran cuestión social y cultural y problemas económicos y ir desde lo complejo a lo simple es un camino bastante más simplificado de una patología que uno un señor si yo decía uy sé tener una glomerulofitis lúpica y me viene un paciente con cerna y tengo que agarrar a ver cómo lo trato creo que ese camino es más fácil de hacer pero si uno se forma solamente en cuestiones muy simples y muy de todos los días el que hacer el camino inverso es muy difícil por eso los pacientes no tienen a veces cuestiones simples o tienen pluripatología y tener la formación yo defiendo fervientemente la formación de residencias creo que no hay mejor sistema de posgrado para formarse es perfecto o no hay que mejorar un montón de cosas pero que no hay un sistema que lo reemplace que uno diga bueno me formo con cursos de posgrado o ni hablar curso online o lo que fuera la importancia de una residencia en la formación médica creo que es fundamental y insistimos en eso que hoy a veces está ocurriendo un fenómeno que no existía médicos que terminan su carrera de grado eligen no hacer ninguna residencia eso a mí me genera preocupación y creo que por ahí hay una visión muy a corto plazo hay que hacer cambio en la residencia hemos trabajado en hacer cambios en lo que es burnout sobrecarga laboral ambiente de trabajo falta mucho para hacer pero siempre se puede hacer cambios algo que creo que me caracteriza que siempre he intentado cambiar realidades es decir donde estoy me siento cómodo trato de cambiar la realidad no conformarme como está y así hemos generado pequeños cambios que llevan tiempo que son procesos pero creo que se pueden lograr desde sociedades científicas hasta formación de residentes docencia organización de la cátedra hacer cambios a la forma de tomar un examen hasta cómo cursar la materia y que eso un poco una característica mía que me lo hace notar y que me da cierto orgullo siempre dice el profesor Greca no hay que hablar de lo que uno no hace eso es charlatanerismo pero de las cosas que hace hay que hablar y mostrarla y la falsa modestia no es bueno la soberbia tampoco pero estar orgulloso de las cosas que uno cree que puede haber modificado hacia mejor creo que es bueno ¿qué le gusta a Roberto Parodi cuando no está en el hospital o no está ejerciendo la medicina? soy fanático de los deportes jugaba al fútbol hasta que un accidente me dejó fuera de las canchas y ahora juego hace un año al tenis por supuesto todo amateur y por diversión y me gusta mucho y siempre he hecho deporte toda mi vida no hay básicamente cinco o seis veces a la semana estoy haciendo algún deporte cuando estoy fuera al hospital me gusta mucho leer descubrí tarde la literatura recién después de la residencia y siempre estoy leyendo libros voy de un clásico hasta una novela hasta un libro de historia me gustaría leer mucho más de lo que habitualmente leo por una disponibilidad de tiempo me gusta mucho estar en familia me siento muy acogido por mi familia mi señor Analia que es docente de escuela pública primaria y tengo dos hijos Santiago y Manuel de 14 y 12 años y disfruto la convivencia en la familia no hay nada que cambiaría por eso y trato de dedicarle el máximo tiempo posible me gusta la música escucho mucha música y disfruto también de eso ¿cómo te ves en un futuro? no te quiero decir que te queda pendiente porque sos muy joven así que todavía tenés mil cosas para hacer pero ¿cómo te ves en un futuro? trabajando yo dije hace poco que como lo que estoy haciendo hoy en día lo podría hacer hasta el día que me jubilé es decir he organizado el tiempo de trabajo el tiempo de familia de ocio de deportes y estoy en los lugares que quiero estar y me siento muy feliz con lo que hago es decir que no tendría problemas en seguir en esta línea los próximos años sé que algún día no le esquivo el bulto y voy a concursar para profesor titular de clínica no tengo ningún apuro nunca he hecho proyectos a muy largo plazo desde chico vi esa película Soy de los poetas muertos que creo que nuestra generación nos signó y el carpe diem de disfrutar el día y vivir el día a día medio que le he tomado como filosofía de vida es decir me gusta mucho disfrutar el presente uno siempre tiene proyectos pero creo que tampoco hay que dejar demasiadas cuestiones a largo plazo o sacrificar pensando en el muy largo plazo porque uno siendo clínico tiene ese beneficio de ver historias de vida y a veces historias muy tristes de proyectos de vida que por enfermedad se acotan o se terminan y uno si no aprende de eso y no lo aplica a su propia vida creo que no está siendo inteligente así que me veo más o menos igual seguramente con menos pelo y más canas pero tratando de hacer deporte disfrutar de la familia leer escuchar música que me gusta y trabajando donde trabajo muchas gracias 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 por ver el video.